Es cierto que sufrimos y que nos angustiamos Y a veces no sentimos el gozo del Señor Y nos sentimos solos y a veces derrotados Y no sentimos paz ni la felicidad Que estamos alejados por las pruebas del mundo Y nos sentimos tristes porque amamos a Dios Y nos sentimos solos y a veces derrotados Y no sentimos paz ni la felicidad Dios mirándote está en la cima de su trono Nada se escapará del lobo de Jehová Él mirándote está cuando pasas por el fuego No te apartes de Él porque Él mirándote está Dios mirándote está de la cima de su trono Nada se escapará del lobo de Jehová Él mirándote está cuando pasas por el fuego No te apartes de Él porque Él mirándote está El mundo se hace fuerte Y las pruebas se aumentan Pero Él ha prometido contigo estar hasta el fin No desmayes ahora Sigue hacia adelante No te apartes de Dios Dios mirándote está de la cima de su trono Nada se escapará del lobo de Jehová Él mirándote está cuando pasas por el fuego No te apartes de Él porque mirándote Él está Dios mirándote está de la cima de su trono Nada se escapará del lobo de Jehová Él mirándote está cuando pasas por el fuego No te apartes de Él porque Él mirándote está No crees que el Señor te está mirando a ti Nada se escapará en todo lo verás No te engañes y vive una vida digna del Señor Si quieres la salvación honra a tu Dios Dios mirándote está de la cima de su trono Nada se escapará del lobo de Jehová Él mirándote está cuando pasas por el fuego No te apartes de Él porque Él mirándote está Dios mirándote está en la cima de su trono Nada se escapará del lobo de Jehová Oye la voz del Espíritu Santo Dios mirándote está en la cima de su trono Que a ti te está llamando Él quiere que tú le entregues A Él tu vida entera ¿Recuerdas tú? ¿Recuerdas tú cuando sentías Las corrientes de agua viva? ¿Recuerdas tú como Él te acariciaba Cuando por pruebas tú pasabas? ¿Recuerdas tú? 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 ¿Recuerdas tú por la mañana? Cuando conmigo tú hablabas Y al llegar la noche Como de ti yo vigilaba ¿Recuerdas tú cuando sentías Las corrientes de agua viva? ¿Recuerdas tú como Él te acariciaba? Cuando por pruebas tú pasabas Recuerdas tú Recuerdas tú Recuerdas tú Recuerdas tú Recuerdas tú Recuerdas tú Cuando cantabas Como yo Yo te usaba Y cuando tú predicabas Como las almas Se salvaban Recuerdas tú Cuando sentía La corriente de agua Viva Recuerdas tú Como él te acariciaba Cuando por pruebas Tú pasabas Recuerdas tú Recuerdas tú Recuerdas tú Recuerdas tú Cuando sentía Las corrientes de agua Viva Recuerdas tú Como él te acariciaba Cuando por pruebas Tú pasabas Recuerdas tú Recuerdas tú Recuerdas tú Recuerdas tú Recuerdas tú Recuerda tú, recuerda tú Siempre estar a tu lado Saber que tú Señor estás conmigo Siempre, siempre ¿Dónde podré encontrar Un amor tan puro como el que tú me das? Yo sigo aferrada a tu amor Porque si me faltara Nada sería yo Es tu palabra La que me alimenta Y me aconseja seguir En tu camino Y nunca apartarme de ti Quisiera por siempre Estar a tu lado Saber que estás conmigo Conoces mi vida Todos mis vencedores Los conoces tú Eres el indicado A guiar mi vida Por el camino de paz Desde que tú eres Mi Dios La soledad se marchó Se marchó Tu luz en mi camino alumbró Ya, ya no hay oscuridad Día tras día Tu amor me sustenta Por doquiera que voy Y he comprendido Que sin ti yo no puedo Continuar mi camino No, no, mi vida No, no, mi vida No es nada Sin ti Quisiera por siempre Estar a tu lado Saber que estás conmigo Conoces mi vida Todos mis tenedores Todos mis tenedores Todos mis tenedores Los conoces tú Eres el indicado A guiar mi vida Por el camino de paz Quisiera por siempre Estar a tu lado Saber que estás conmigo Conoces mi vida Todos mis tenedores Todos mis tenedores Los conoces tú Eres el indicado A guiar mi vida Por el camino de paz Por el camino de paz No más soledad No más soledad En mi soledad Tu luz me alumbrará Cuando sienta frío Covija me darás El camino a seguir Tú lo mostrarás Confiando en ti No voy a tropezar No voy a tropezar No voy a tropezar No voy a tropezar Mis lágrimas Enjugarán Y mi corazón Y mi corazón Consolarás 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 Conoces tú Mi aflicción Mi aflicción Jamás Aliento me darás Contigo Contigo mi Señor No voy a Yo confiaré Siempre en mi Señor En mi Señor Que vengan Que vengan Con esas artesas A mí Fiaré Mi vida A Él Solo a Él Y si el enemigo Yo vine a atacar Tu ayuda a tiempo Sé que va a llegar Tu vara y tu callado Aliento me dará Contigo mi Señor No voy a tropezar Me siento solo y triste No sé a dónde ir Tienes tú alguna respuesta Hoy para mí Si tengo la respuesta Es Jesús el Salvador Un hombre que dio su vida Por ti en la cruz No le importó nada Lo hizo por amor Tú debes conocerlo Amigo Yo quiero conocerlo Dime Dime quién es Y dime por favor ¿Qué tengo que hacer? Solo dobla Tus rodillas Y pídele perdón Invítale que entre A tu corazón A tu corazón Y verás Que lo que digo Es la verdad Cristo es la respuesta Para tu necesidad He buscado He buscado tanto He derramado tantas lágrimas Los días de mi soledad han sido Innumerables Me pregunto ¿Todavía habrá esperanza para mí? ¿Sabes qué? Yo conozco a alguien que cambió Y llenó mi vida Cambió mi tristeza en alegría ¿Tú quieres conocerlo? Si quiero Si quiero ¿Qué debo hacer? Solo dobla Tus rodillas Y pídele perdón Señor perdón Permite que Él entre A tu corazón A tu corazón Señor lento Y verás Que lo que digo Es la verdad Cristo es la respuesta Para tu necesidad Solo dobla Tus rodillas Y pídele perdón Y pídele perdón Bendita Le que entre A tu corazón Y verás Que lo que digo Es la verdad Cristo es la respuesta Para tu necesidad Solo dobla Solo dobla Tus rodillas Tus rodillas Y pídele perdón Envítale que Le dé A tu corazón A tu corazón A tu corazón Y verás Que lo que digo Es la verdad Es la verdad Cristo es la respuesta Cristo es la respuesta Para tu necesidad Para tu necesidad Para tu necesidad Él es la única respuesta ¿Dónde está? A tu necesidad ¿Dónde está? Te ofrezco mi amor Te ofrezco mi amor Hoy mi alma Hime Dando gloria al Señor Oh Señor mi Dios Te ofrezco mi amor Hoy mi alma Hoy mi alma Hime Dando gloria al Señor 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 que da vida Mi alma Te exalta Porque para siempre Porque para siempre Tú das la salida En cada momento Que toco tus puertas Me abres diciendo Ven entra buen sierva Yo caigo mostrada A tus pies A tus pies Prendida Con lágrimas justas Enjuago Tus pies A tus pies Me rito Dios A tus pies Te doy dolor Oh Señor vencedor Oh Señor Recibe gloria y honor A tus pies A tus pies Te abrazo Dios Porque sé Que eres Señor El dador de la vida Sostento fuerte la mía A tus pies A tus pies Señor Señor que da vida Mi alma Te exalta Que para siempre Tú das la salida En cada momento Que toco tus puertas Me abres diciendo Ven entra buen sierva Yo caigo Posterada A tus pies Rendida Con lágrimas justas Enjuago tus pies A tus pies Me rito Dios Me rito Dios A tus pies Te doy dolor Oh Señor vencedor Oh Señor Recibe gloria y honor A tus pies Te abrazo Dios Porque sé Que eres Señor Que eres Señor El dador de la vida Sostento fuerte la mía A tus existe A tus pies A tus pies ... A tus pies Me rindo Dios a tus pies, te doy el honor, oh Señor vencedor Recibe la gloria, recibe la gloria y honor A tus pies me abrazo Dios, porque sé que eres Señor Dado de la vida, tengo fuerte la mía, oh Señor mi Dios, te ofrezco mi amor Señor me encuentro débil, siento desmachar La lucha es tan grande, que ya no puedo más Escucha mi plegaria, te lo pido de favor Ya que yo no quiero caer en tentación No quiero caer en tentación No quiero al mundo regresar No quiero perder tu amistad No quiero tomar un pato atrás Cuando en mi lecho me encuentro y no puedo dormir Temo que si me duermo al despertar no estés en mí Por eso es que te suplico de todo corazón No quiero caer en tentación No quiero caer en tentación No quiero al mundo regresar No quiero perder tu amistad No quiero tomar un pato atrás Llegará Llegará un momento en tu vida de tentación Y tú te sentirás débil como me sentí yo Pero no te des por vencido Pero no te des por vencido Te ofrezco la solución Cristo es el camino para vencer la tentación No quiero caer en tentación No quiero caer en tentación No quiero al mundo regresar No quiero perder tu amistad No quiero tomar un pato allá No quiero caer en tensión, no quiero al mundo regresar, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero, no quiero.